Hola amigos de Life Speak Spanish, bienvenidos al tercer día de Inmersión México, el día de hoy vamos a meternos hasta la cocina, vamos a ir a visitar una familia que es la familia de uno de mis amigos, un amigo que es empresario, vamos a ir a conocer sus oficinas para que vean pues como es una oficina aquí en Ciudad de México, pero en realidad ni siquiera es Ciudad de México, vamos a viajar al Estado de México que pues por distancia es corta pero por tráfico es mucho, entonces vamos a meternos al metro, el metro es el transporte público más usado por los mexicanos, aproximadamente 5 millones de personas se transportan todos los días en el transporte público de la Ciudad de México, vamos a visitarlo, vamos a ir obviamente por una línea que es muy tranquila porque pues no podemos irnos por donde haya mucha gente y vamos a platicar con pues con los papás de mi amigo, con su familia y vamos a practicar mucho nuestro español, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Hoy tenemos tortas de jamón, las tortas en México se hacen con dos tipos de panes, hoy les traje los dos, tenemos la telera y tenemos el bolillo, entonces tradicionalmente van a llevar un aderezo, normalmente mayonesa, un poco de frijoles, jamón, queso, jitomate, hoy no le echamos cebolla porque Larry no le gusta, pero también podrían llevar cebolla y aguacate, tiene un ligero aderezo que no pica pero con un toque sutil a chipotle, sabe pero no pica, ok, es muy sutil, si ves casi no sabe, tiene sabor de chipotle, sutil pero no picoso, un poquito, normalmente llevan o chipotle o rajas, que son pedazos de chile completo, eso no lo hice, obviamente, pero normalmente van así, espero que les guste, si como no, voy a comprar la vida, una pepita, un chicharón, vamos a ir a la casa de un amigo gracias gracias para que llaman nosotros no vale Juan Juan trabajaba y el chino pero bueno, a la luna Hola amigos de Lightstick Spanish el día de hoy vamos a ir a visitar a unos amigos a la canasta que nos invitan para ir a comer así que ahorita vamos a ir primero por una comida que es un mole rojo con arroz típico de México muy rico y de ahí nos vamos a ir a la casa de mis amigos pero nos vamos a ir al transporte público que es el metro de la Ciudad de México esa línea del metro en particular siempre está muy vacía así que por eso decidí que el día de hoy pasáramos por aquí ya viene Larry y Alan, un amigo que están allá atrás entonces pues vamos a ver qué tal nos va el día de hoy Alan, Larry y Victoria ¿Qué tal? Silvia Trezo Silvia Silvia Hola Silvia Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien ¿Qué les ha parecido México? Muy bien Muy bien Es interesante, grande Sí Comida Comida es es maravilloso y esto es el Estado de México donde estábamos ahorita con la señora ese es el límite de la ciudad con el Estado de México entonces la ciudad no está en el Estado de México El Estado de México pertenece a otro municipio es otra, es otro, es otro estado Sí Sí Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? El localco tiene mucha fama por parecer un pueblo ¿Por parecer? Es un pueblo Porque después de que conozcan mi oficina y conozcan a mi equipo de trabajo vamos a ir a casa de mis papás pero es una casa muy mexicana, es una casa muy colonial ¿Les gusta la arquitectura mexicana? La casa de mis papás es muy colonial Debe ser muy bonita Es bonita Hola ¿Qué tal? Buenas tardes Buenas tardes ¿Y Eduardo? ¿Ya habías venido? Sí, muchas veces desde hace 30 años ¿30 años? Sí, sí Dos o tres veces cada año por muchos años usualmente en las ciudades turísticas ¿Cuáles? Acapulco Puerta Acapulco Bueno, yo puedo ir a poco En Puerto Vallarta, en el municipio la mayoría de veces en Puerto Vallarta en Cabo San Lucas, Cancún, Oaxaca, una vez en Puebla. Yo vivo en Puebla. Sí, me gusta Puebla. La comida está bien. ¿Dónde es Puebla? ¿Dónde es? ¿Llegaron al aeropuerto de México? Sí. Del aeropuerto de México, nosotros... Esta es la ciudad de México. Ustedes llegan aquí al aeropuerto. Ahorita estamos acá. En donde ustedes estaban en la ciudad de México está aquí. Puebla es hacia allá, es otro estado. Es otro... Another state. Y está como a una hora del aeropuerto. O sea, si se van a Puebla o vienen para acá, hacen el mismo tiempo. No me acuerdo el nombre, pero hay un volcán entre Puebla y la ciudad de México. Puedes ver de ambos ciudadanos. Ah, Pococanté. Así es. Soy de todos lados. Yo viví en Estados Unidos. Cuando tenía 11 meses, mis papás me llevaron. A ver, en Montsou. Me regresé a México a los 6 años. Sí. Vivía en California, en LA. Ah, sí. Y aquí en Coacalco, en este municipio, es donde yo crecí. Me casé hace 6 años y hace 2 años me fui a vivir a Puebla. Pero mi vida sigue siendo mucho aquí en México. Y tengo oficina aquí en México. Tengo una oficina en Puebla y tengo una oficina en Veracruz. Pero mis actividades de trabajo están en todo el país. Mi esposa siempre me intrigó. ¿Por qué quiere aprender español? Porque es mi pasatiempo. Ok, muy bien. Y aquí en México, por si no saben, nos cuesta mucho trabajo. Yo hablo inglés porque yo me desarrollé allá. Pero en México no aprendí nada de inglés, nada, nunca. En México tenemos muy mal nivel de inglés. Muy mal. Pero primero, muchísimo de español. Eso sí. Ahorita vamos a comer mole. Y más tarde. La casa de mis papás ya está aquí. No, sí, sí. Él es el taquero Papatzú. Es correcto. ¿Cómo qué? Papatzú. Papatzú. ¿Y así te llamas Papatzú? No, me llamo. Así me dice la banda. ¿Qué tal? ¿Qué tal que haces apellida? No, es que Papatzú es una comida de Yucateca. Nada más que antes le pegábamos al tenis y en un torneo. Nos pusimos borrachos. Y ahí Papatzúes, panuchos. Yo a todos les empecé a decir Papatzú. Y ahí se me quedó. Borracho, güey. Borracho nada más. No, sí, nada más. Ahí sí, pero es tipo borracho. No, sí, nada más. No. 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 Esta es la casa de mis papás. Siéntense, chicas. A ver, ¿quién es todo el equipo? Siéntate, Saúl. Gracias, gracias. Hola, nena. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Ok, bienvenido. A ver, vamos a pasar por acá. Mucho gusto. ¿Y a mi mamá y a mi tía? Carmina. Mucho gusto. Mucho gusto. Bien, bien, ¿qué tal? Muy bien, mucho gusto. A ver, entonces los que vienen de... No, no, no es cierto. No, no, no es cierto. ¿Qué quieren? Yo, refresco. Ahorita no estás jefe. Se acaba de... Y cuando vengan le dicen que le serví refresco. Fíjate que lo único malo de aquí es que... ¿Tú, qué quieren? Sí. Sí. ¿Por qué tienes fría? Es frío. Ah, no, no, no. Fuer ma. No, no, no. Problemita de salud. Es de ese... No, 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 no. Pero aquí sí me tengo frío y... ¿Se llama eso rebozo o como chalecito? Entonces es como para cuando te acuestas, te tapa los pies. Chale. 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 Cuando pasan muchos años de casado, uno es culpable de todo. Todo lo bueno y todo lo malo. Un esposo que sabe todo, ¿eh? Todo es culpable, ¿no? Hay que aprender un poquito de todo lo que viene en la vida, ¿no? ¿Por qué no? ¿Has ido a lugares? ¿A dónde te han llevado? ¿Vas a intención? ¿Visita a tomar ti? ¿Visita? ¿Y tu visita? Sí, vas a... Ah, sí, ya. ¿Te posa allá? ¿Te posa allá? ¿Te posa allá? Sí, sí. ¿Y el museo? ¿El museo? ¿El museo? ¿Y el mercado más grande? ¿El mundo? ¿La merced? Ah, la central de abajo. Sí, sí. ¿Ok? Y una central de florelas. ¿De flores? ¿De flores? ¿El de Jamaica? Ah, el de Jamaica de las flores. ¿Estás ahí? ¿Y ella es la primera? ¿He estado mucho con él? ¿Era los de los nobles? No. ¿Conmigo el noble? ¿Bueno? Es que yo conozco a él. Sí, en Los Ángeles. Sí, pobre. Con toda mi familia. ¿Por cinco años? Por cinco años. Por cinco años. ¿Cinco años? Por cinco años y no aprendí inglés. Porque yo trabajaba en un negocio que era con puros mexicanos. No, no necesitaba inglés. ¿Quieres un tequilita, vodka, rompope? ¿Sabes lo que es rompope? No, no sabías. No, no un hombre. Este es rompope. Ay, qué rico. Pruebenlo. ¿Quieren? Si quieren ustedes me dicen. ¿Qué? Ah, sí. Ah, sí. Oh, mira. ¿Te tiras al mar de aquí? ¿Te echas el clavado? Es muy pendiente. Oh, sí. Sí. Quizás, no sé. No sé en metros, pero quizás 30. ¿En pies? ¿Cuántos en pies? 30 pies, quizás. Ah, diez metros, nueve metros. O, diez, diez metros. Ah, casi diez metros. Sí, sí. No sé exactamente, pero... Sí, son tres puntos, tres pies por metro. ¿Cuál es? Seis años, no en inglés. ¿Un poco? Un poco para... para Vicky. Muy bien, Vicky. Muy bien. Ahí viene Limón Gonzalo. Pues pensé que no iban a terminar un estudio. Sí. Y aquí terminaron todos. Tienen su tigri. ¿Por ejemplo, mi hija? Sí. Un frango, despacito. Sí, ya, ya. Bueno, está acostumbrada a tigri, que no cuesta nada. En los Estados Unidos, entonces uno tiene que tomarlo de una vez, porque si no, no se puede tomarlo. ¿Ah, sí? Sí, pero eso es muy suave. Sí, está muy suave. ¿Ya no lo hace? Son mis dos nietos. De chifras hasta la gana. ¿Y Cael? Dos. Nada. Sí. No, 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 está bien, señora. Gracias. La voz a Cael. Sí, va a abrir. Ahí está su hijo. Ahí, sí, sí. Sabimos del alberque nos tomaron fotos. Es de cumpleaños, ahora en junio. En junio fue mi cumpleaños. Gracias. Y la tomó. Vamos a comer pastel. Él tiene también. ¿Ella no puede comer pastel? Sí, es de tus tatuajes. Entonces le dan su pan. ¿Qué es? ¿Para que coma pan? No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. Yo, o muchas personas en los Estados Unidos, creen que los mexicanos son muy diferentes que nosotros. Pero en realidad es, la lengua es diferente. Pero es muy similar muchas veces. Esos viejitos que están ahí son viejitos de mi choc. ¿Conocen el valero? ¿Han escuchado lo que es un valero? ¿Valero? Valero. Un juego de México. ¿Valero? ¿No? Pásame, ¿no? ¿Es cowboy? No. ¡Valero! ¡Valero! ¿Estás quejando mal? ¡Ja, ja, ja! No, no, no. ¡Ja, ja, ja! ¿A tiempo me quite? ¡Sí! ¡Ahora, Jaja! ¡Ja, ja, ja, ja! Es casi imposible. Sí. Yo lo hago diferente. Bueno, cuando lo hacía, yo, hasta, no me acuerdo. Pero ahora le voy a probar, a ver si me sale. No así Pero ese es de principiante Y tú no pudiste Como no, ya lo sé, ve a mí tú No, yo tenía años que no juego esta cosa Ni el trompo Los tiempos decían que ese Ese vale 20 puntos Pero decían que ese no va a lo hacían las mujeres Porque ese es el que más atinante Casi, casi Este era para mujeres Casi Este vale 5 You're doing it like a girl No quiero No quiero Tener Vergüenza Tanso vergüenza No te preocupes, nadie se va a reír Sí, yo tenía uno Cuando yo era joven Pero es más, no sé Como el cono Ah, ya Y este no era así Era como el cono también Quizás no recuerdo Y de descalabrar Sí ¿Cuál es el que quieres hacer? Pegarse en la cabeza Es el que vale 100 No puedo No se me hagas Mira, préstamelo Este, ese, ese que hizo, este Saúl vale 20 Este vale 20 Este vale 5 Y este Este, este vale 100 Está muy largo este Pero este se soluciona El asunto está en el jalón del hilo O sea, que, que le jales el hilo Para que le puedas encontrar el, el hoyo Entonces, ese es todo el truco Los que le atinamos rápido Esa Porque tenemos práctica Ah, sí, eso es práctica A ver, inténtalo No ¿Puedes darme a hacer de 20? ¿Eh? Sí Sí Pero no has estado No has estado en Michoacán Si le fueron mandingos mexicanos Si le fueron mandingos mexicanos Si le fueron mandingos mexicanos ¿Qué me dijo de las carnitas? Se dividen en dos Las de Quiroga Y las demás Y en las demás Hay, hay niveles A lo mejor las que estudes de México Están como en el segundo o tercer nivel Hay niveles Pero así se dividen de fácil Mira Te lo voy a poner de esta manera Más para que te lo des En Quiroga El centro de Quiroga Es una T Y en Mera La T Está en el centro Para acá vas para México Para acá vas para Guadalajara Y para acá vas para la costa Para Las cuerdas Ok De acuerdo En el centro de Quiroga Todos los días se ponen a vender 12 personas Vendiendo carnitas Uno tras de otro Uno tras de otro Formado Cuestitos Como las garnachas Y el que menos vende Vende tres cuerdas Tres cuercos diarios Tres cuercos diarios Tres cuercos diarios Tres cuercos diarios Pasamos por una Nada más para que Para que te diga Para que Para decirte que hay niveles O sea no vas a comparar Con alguien que tiene una Tres cuercos Veinti minutos sobre la montaña En la bahía de San Francisco Es En el medio Es un millón Punto cinco Punto Cinientos Un millón Seiscientos Un millón Quimientos mil Tres cuercos diarios Pero al otro lado Es bastante más Si bueno Queso Y un sector de fábricas Todo es muy bien Y Trabajé en un condición De metal Y otras cosas Más de Más de Leche Y Queso Estos chicharrones Los hacen Con el cuero De los cuercos Muchos vienen De Wisconsin Y aquí se hacen Los chicharrones Que se regresan Ya hechos Los chicharrones Empacados Lo que pasa Lo que pasa Es que México No puede Exportar Carne A Estados Unidos Se necesita Un permiso Especial Y son empresas Muy grandes Porque cuesta Mucho dinero Entonces Para evitarse Eso Traen los cueros De allá Y se Y entonces Justifican Prueban Que la carne Viene de Estados Unidos Ya no necesita Revisión La procesan Aquí Y se regresan Allá Y viene De Wisconsin Viene de Wisconsin Los pueblos Muchos No todos Es como Value added Como se dice Valor agregado ¿Cómo? Valor agregado Valor agregado Exacto Valor agregado Aquí viene Y se le pone Valor agregado Y ya se va Había una fundición En Monterrey Es que Yo sé Sobre Saltilla Tortilla No, no, no La ciudad Saltillo Saltillo Si, si, si Porque En mi compañía Había una fundición En Monterrey Una fundidora Fundidora, si Y este Y que fabricaban Nada más fundían O hacían barras Aparte es por Coches Aparte es para coches Y otra cosa Pero Más de coches Muy bien Si Ando Toilet Tm Muchas Muy bien Muy bien Y que más hay por allá Aparte de leche Y quesos Y condiciones No sé Oh Green Bay Packers Fútbol americano Nada más No sé Y el clima El clima es Horrible En En Vierno Y Bien En Prima Verano Hace mucho Color En Verano Otoño Es Maravilloso En Descanso Si Por lo tanto Mi esposa Y yo Miojamos A Florida Y Arizona En Invierno Así Durante Vierno Si Se llama Snowbirds Si ¿Cómo te llamas? Hola ¿Te llamas Hola? Hola Hola Yo soy Marcelo Gracias Por los Dulces Dile Gracias ¿Qué es ¿Qué es eso? ¿Son dulces? A ver Te los vas a comer ¿Con quién? Papá ¿Con quién? ¿Con tu hermano? Con Liby Liby Ah Muy bien Diles Ahorita vengo Con cuidado Yo llevé la Coca-Cola Por primera vez A Estados Unidos Cuando la primera vez Me dijeron que estaba loco ¿Cómo voy a llevar una Coca-Cola Al país de la Coca-Cola? Y de la Pepsi Y de la Pepsi La Pepsi La Pepsi me demandó Déjame decir Imagínate Todavía estoy vivo De mi lado Tuve que firmar Con el vicepresidente Pepsi De Atlanta Bueno Esas son historias Entonces Yo llevé la Coca-Cola Y querían la de la botella De vidrio No la que la tomas Y tiras la botella No La retornable La que se vuelve a usar La rica Esa tiene varias características Por eso me gustó la gente Pero descubrí La compañía donde estuve trabajando Que es una compañía que fundamos Y hace dos años Se llamaba Nostalgia Que es productos nostalgia Porque descubrimos un asunto muy sencillo Cuando la gente se toma una Coca-Cola mexicana Un mexicano Se toma una Coca-Cola mexicana No se está tomando nada más la Coca-Cola Se está tomando su recuerdo La plática con el compadre La fiesta Y me dediqué a llevar todos los productos de refresco Retornables Yo conozco tiendas de Aida Pero no he ido Nomás las conozco Porque es el negocio Ya 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 Todos los cubiertos Ya está bien Sí, sí Ya está Ya está Ya está Ya está Está amarrado No me la sueltes Todavía Ya está ¿Tú di? ¿Tú di ya? ¿Tú di ya? ¿Tú di ya? ¿Tú di ya? Me voy a dar cinco vuestras No Y la piñata está Dile ya La piñata está Arriba, arriba Izquierda, izquierda Se acabó Ya, ya, ya Se acabó Ya, Larry Ya Se acabó Ya, mira Vas, amigo Qué padre ¿Listo? Una Dos Tres Cuatro Cuatro Y Cinco La piñata está Aquí Fuerte, ¿eh? Dale, dale, dale No pierdas Arriba, arriba 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 ¿Quieres que le rompa la piñata? Papá Papá ¿Que la rompa? Bueno, pero primero gatita Si no, tita no le va a pegar Tres Cuatro Y el pilón Si no, pierdas el camino Por que si lo quieres Pierdes el camino Ya le diste uno Ya le diste dos Ya le diste dos Ya le diste tres Y tu tiempo se acabó ¡Ey! 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 ¿Quieres el camino? ¡Ya le diste uno! ¡Ya le diste dos! Ya le diste tres Y tu tiempo se acabó ¡Ey, baby! ¡Ey! 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 el camino, ya le diste uno, ya le diste dos, ya le diste tres, y tu tiempo se acabó. ¡Wow! ¡Un super lápiz! Cuando se llene, gana. El que llene primero, gana. También tienes como el bingo. El bingo, puedes jugar a veces de hacer una línea o una diagonal pero ahorita con una que tenga el diablo. Si a mí me gustan las ranas, coge una que tenga la rana. Yo les recomiendo, pongan mejor sus fichas y van quitando. Es más, bueno, para mí es más fácil. O sea, pongan y si, por ejemplo, mi suegro dice, la rana nada me la quitan, en vez de estarse fijando y poniéndola. El valiente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Es el más bello? Sí, ese es el valiente. El bandolón. Es como la guitarra. El bandolón. La pera. La maceta. ¿La primera? El alacrán. El alacrán, señores. La rana. La ya famosa rana. ¿Pero qué hace? El barril. El barril, Alan. Oh, sí. Gracias. Gracias por el hilo. La bandera. No, uno más. Y vamos los dos con la misma. Así que. Acuérdate que. No, no. No, es la misma carta. Esa es la misma carta. El soldado. El soldado. No, así soldado. La rana. No rana. La dama. La convertimos en una humana. Eso. La luna. El cajín. ¿Cómo ustedes? No. ¿O qué trino? La luna. La luna. La luna. Uh. El venado. Me gusta comer. Muy bien, Larry. Muy bien. Sí, así. No cambies. El gallo. El gallo. Dice lío. Leo. Sí, dice lío. El gallo. Ok. El corazón. El corazón. El corazón roto. El tambor. El tambor. El tambor. Muy bien. Sigue así. Que más se me quede viendo nadie. El barril. El barril. El cazo. El cazo. La rosa. La rosa. Muy bien, Larry. Sigue así. Voy una así y una no. El apache. El apache. Qué comer, Silvio. Andame regresando el camino. Muy bien, Larry. Muy bien. La sandía. Excelente, Larry. No. Excelente. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. La botella. Sí. Sí, Larry. Sí. No, Larry. No, endereza el camino. El borracho. Excelente. Ja, 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 ja. Tres. Tres. La calavera. No. Calavera. No calavera. No. La ronda. El. El. Yo lo enseño. Yo lo enseño. Este se, Larry. Muy bien. Otra más. Otra más. Pero si quieren la borda. Vamos partiendo otro. Ay, cariño. ¿Eh? ¿Qué pasó? Un plato. Mil. Dos. Miki, no vas a engordar. Sí. Lo vas a engordar. Es chiquita. Tiene un terreno de 7 por 3, 22, 23. Tiene un terreno de 3 pies. Y ya nos vamos. Y tiene 6 en patios de largo. Y luego, un poquito. Entonces, y nosotros éramos mi esposa y yo y cuatro hijos. Entonces, dije, a ver, ¿qué voy a hacer? En ese tiempo, yo tenía posibilidades de comprar. Por allá, tal perro no lo vete. Tenía posibilidades de comprar otra casa más grande en otro lugar. Sí. Mi esposa tiene grupos de amigas. Sí. Desde cuando mis hijos iban al kindergarten. Entonces, ese, eh, 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 pensé, si nos vamos a vivir a otro lugar. Mi esposa sale a desayunar con amigas lunes, martes, miércoles y tal vez jueves. Entonces, dije, me la llevo a otro lugar. ¿Y qué es nuestro patrimonio? No nada más es, o la casa que tienes, o el dinero que tienes, sino tu entorno. Las amistades, la familia, etcétera, etcétera. Entonces, eso lo puse en la balanza y dije, de aquí no me voy. Mejor les voy a modificarse a esta casa. Entonces, dije, con el tiempo nos vamos a hacer viejos. ¿Ok? Cuando te haces viejo, entonces, ¿qué es lo primero que haces? Lo primero que haces es que te sientes cansado de subir una escalera. Con el tiempo te cansa una escalera. Es verdad. ¿Ok? Entonces, psicológicamente, tuve que hacer una escalera ancha, grande. ¿Sí? ¿Para qué? Para que cuando subes la escalera no sientas el cansancio, tengas ganas de subirla. Si ustedes se paran ahí en la puerta cuando llegaron, posiblemente tenían ganas de subir. Y esa es una cuestión emocional. Invita, invita. Invita a subir. Sí. Y puse esto de madera. Esto de madera tiene esta forma, porque desde lejos, se ve como si fuera un brazo de una persona que te está recibiendo. Que te dice, ven. Sí. ¿Me explico? Sí. Y evité ese cansancio. Y dije, no hago una escalera chica. Las escaleras en las casas generalmente son chicas. Chicas me refiero a tres pies o cuatro pies. Y entonces, así hice, luego, dije, a ver, generalmente toda la gente nos cuidamos, sobre todo aquí en México, por la inseguridad. Ya. Que vaya gente a robarte tu casa, que se metan a robar, que tengan, etcétera, etcétera. Entonces, yo dije, no, aquí, aquí en este lugar, no, no, no aplica eso. Hice mis rejas esas, que están ahí, que se pueda ver hasta allá. Que de allá se vea para acá y de aquí para allá. Y si ustedes se fijan, todos los vecinos tienen rejas cerradas. Sí. Pero no pensaron. ¿Por qué? Porque aquí es muy difícil que alguien entre a robar, porque lo ve cualquier persona. Aquí en este lugar. Ya. O sea, no puede entrar un desconocido, porque lo ve un vecino, u otro vecino, u otro, cualquier vecino. Y van a ver, entonces automáticamente estoy haciendo que los vecinos sean mis vigilantes, sin decirles. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, eso pensé. Y luego, cuando pensé, también dije, a ver, esto me lo traje de, esa es piedra de Michoacán. Es una piedra que se usaron desde los tiempos cuando los españoles llegaron a América, a conquistar América. En esas canteras mandé a traer esta piedra, que se llama cantera, que es los arcos. ¿Ok? Y la reja la mandé a hacer con unas personas que trabajaban ese fierro a mano. No es de máquina, sino a mano. Bueno. Este terminado que le hice aquí, de este, es por lo siguiente. Con el paso de los años. Esta casa tiene 22 años. Y es la misma pintura. No he pintado otra vez. Es la misma pintura. ¿Por qué razón lo hice así? Hice esto rugoso, que tenga hoyitos. Y le hice una pintura que se llama deslavada. Deslavada quiere decir que con el calor, el frío, el sol, el agua, las paredes o la pintura se va haciendo vieja. Y esto si se hace vieja, no se ve mal porque está hecha para eso. Hala de mosca. No es muy común. ¿Por qué se llama ala de mosca? Porque tiene destellos así, como las alas, como brillan de las moscas. Esta piedra. No es muy común. Si ustedes se acuerdan o si han visto muchas pocinas, no encuentran muy fácil esta piedra. No. ¿Y el piso? El piso, bueno, es una loseta cerámica. Trate, cuando estábamos haciendo esto, es muy difícil ponerse de acuerdo en la familia. A ver, a uno le gusta a uno, a otro le gusta a otro, ¿verdad? Entonces, ahí tú te vas a poner mejor por mis hijos. Y miren, este se ve mejor, este otro no se ve mejor. Tu mamá va a decir este, pero complot. Está linda. Sí, y esto es este... Por ejemplo, es el mismo material, pero ahí con inclinación de 45 grados y allá para que se vea. O sea, el mismo, la misma cerámica, la misma tal que le llevan allá, hace los dibujos. Y toda la madera que hay en la casa es una sola, es fresno. Venganse para acá. Este es, bueno, esta es una lacena donde tenemos aquí la despensa. Aquí tenía, ya me han invadido, pero aquí es mi cava, 72 botellas. Mis hijos se las toman y se las han tomado y ya me dejaron sin botellas. Y entonces, ya hay que guardar las despensas. Venganse para acá. No, ella no. No, Carlos sí. ¿Está rápido, Carlos? Sí, toda esta escantera que viene de Michoacán. Esto es la, nuestra pequeñita sala de TV. Esto lo tengo de doble altura y remata con tres vitrales que tengo aquí. Esto es, era la recámara de mi, era la recámara de, de mis hijas. Ah, bueno, yo tuve dos hijas y dos hijos. Cuando la diseñé, dije, en lugar de hacer a cada quien una recámara, dije, una recámara para las dos hijas y una recámara para los dos hijos, para que convivan, para que se peleen, para que platiquen. Porque les podía hacer una cada quien, pero cada quien se, 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 se pone como en el celular. Viven su propia vida y no toman en cuenta a los demás de aquí. Tenían que convivir a fuerzas. Entonces, esto hice, esto se nos rompió, pero hice este, 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 este tocador lo hice. Esta es una lámpara, la cubierta. Entonces le hice algunas cosas, su, su baño, su ventanal. Y les hice su recámara de dos pisos. Acá arriba están, pasen, acá arriba están las, este, las cámaras. Como ellos estaban jóvenes y podían subir mucho y bajar. Sí. Cuando regresaran a los 3 mils. ¿Grandes? Cuando regreso a los 3 mils, necesito comprar esto para mi cama. Ah, sí, esto lo cierras y ya no hay moscos ni nada. Sí. Les hice un cuadro y les dije aquí pinten lo que quieran y pongan lo que quieran. ¿Para qué no pinten acá o acá o en ningún lado? Mantengan a la derecha hacia arriba. Para la cena tenemos rajas con crema, plátano al horno con queso panela fresco, frijoles, guacamole, tortillas, salsa macha y un poco de crema. Las rajas no pican ya que se les quita la semilla y las venas. Semilla es la parte que pica. Entonces la idea, rajas, es chile poblano con crema y un poquito de queso. Sin que pique. La idea es que se hagan los tacos que gusten, ¿sí? Total, ah, dentro de los tacos, ¿sí? Sí, con un poco de frijol o guacamole. ¿Y huevos? Sí. Sí, sí. ¿Ves? ¿Es como una postura? Es para acompañar. No, es dulce y salado. No es completamente dulce. No, y eso es plátano con qué? Con queso. Queso panela. A mí medio. Asado el horno. Bueno. DJ. Pastadas piñeras. Ah, sí. Me gusta. ¿Les gustó? Muchísima. Ah, me alegro mucho que les guste. Ah, me alegro mucho que les guste. Gracias.